Minecraft, pero no puedo morir. Ok, ya aparecimos en el mundo y el objetivo de este video es morir. Así que vamos a intentar lo más obvio, lo cual es morir por altura. No sé con cuántos bloques sea necesario para morir por altura. Yo creo que un otro item está bien. Ok, vamos con el primer intento. Espera, estoy cayendo lentamente. ¿En serio? Ok, primer intento fallido. Voy a ver si me puedo morir ahogado. Me está generando burbujas otro intento fallido. Debe haber alguna forma de morir acá. Al menos es divertido saltar. Hay una aldea aquí, voy a explorarla a ver si hay algo que me pueda matar. Perfecto, un golem. Él será mi candidato perfecto para morir. Vamos, mántame. Mátame. ¿Por qué no me hace nada? No le importa que le pegue. Genial, otro intento fallido. Ok, esta montaña se ve bastante exponente. Genial, ahí hay lava. Entonces, tengo dos intentos para ver si puedo morir. Primero, vamos a ver si me puedo morir quemado. En serio. Bueno, al parecer no. ¿Y si puedo morir por lava? No, claramente no. Bueno, y si tienes una mejor idea, déjala en los comentarios.